Alessandro Florenzi Griezmann, Suárez Ahí se viene, la va a tener Corta bien esa pelota Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Tomás, Leo Messi Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio ¡Messi! ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja Sí señor, un gol que lo pone en ventaja Pero cuidado, nosotros queremos ver más goles Como si su piel le pegó, sí señor Allá la metió, a la izquierda del arco El partido por ahora, 2 a 1 Peris Emre Can Canté Peris Peris Buscarán desde el córner el empate El córner que llega al área Llegó la bocha al área y le rechazan De Rossi El balón que sale disparado Luis Suárez Dembélé Ousmane Dembélé Esta puede ser buena Gran centro Rechaza de puntos el arquero El árbitro central adiciona 2 minutos más Emre Can Peris Y patía El balón que se escapa Hay tiro de esquina Llueve el córner al centro del área Linda primera parte que hemos visto Descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1 Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Ojalá Fernando Que este segundo tiempo sea muy parecido al primero El balón que sale disparado Con la pelota Carabajal Y saca la pelota hasta el otro costado No llegaron bien a la marca Se viene el tiro libre Jordi Alba La banda para Jordi Alba Que buen pose de Jordi Alba Y como diríamos Con amigos como este Para que se quieren enemigos Esperemos que este error No se siga cometiendo Que manera de clavarse un gol en propia puerta A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen que quienes son sus compañeros Por favor Necesita compañía Lo presionan Leo Messi Van Anhol Ha recuperado ya la pelota para su equipo Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Que buen servicio Lo deja de cara a gol La bucha El primer poste Tapa el arquero Pero la pelota sigue William William Enrichan Y así le pega la pelota Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner El último en tocarla Fue un defensor Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Atento es que va a meter el balón en el área Ha llegado la pelota Y no lo puede controlar Era buena la intención Pero les cortan el balón Entra bien Y se escapa la pelota Ahora saca de manos Bale Y después de la entrada La pelota lateral Canté Sin problemas para llegar a esa pelota Se viene el saque de manos William Con la pelota Carvajal Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Alessandro Florenzi Pérez Y se lo va a marcar Pelota pegada A la bandera Colocada En uno de los ángulos De este rectángulo De juego De otra forma Se dice Corta Tiro de esquina Al centro del área Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Enri Chan Ahí llegó justo A tiempo Se está quedando Sin recursos Lo están apurando William Canté William Los ángeles La monta Se va lejos Paul Pogba Daniel Ederossi Con la pelota Carvajal Messi Esta puede ser buena Quieren abrir Neymar Neymar Le va a pegar Preciso El arquero Ojito En Neymar Quien la lleva Fácil recuperación Del balón Mira la cara De la pelota Cuando la regalaron Balón interceptado Han completado La jugada Le sacan Encima La pelota Quien va por ella Leo Messi Bale Gareth Bale Que se luce Con un paso Entre líneas Y se va La pelota Brasaca De arco Ahí va el árbitro Mario Le va a mostrar Trajita amarilla Tarde pero La va a sacar Si para frenar Un poquito El ímpetu De este partido Canté William Llega bien Y lo puede hacer No se si el árbitro Se va a atrever A sacar Una tarjeta amarilla A cuidarse Ha sido irresponsable En esa barrida Le ha dado Con todo Al contrario Acá está claro La intención Era jugar La pelota Pero había Un rival De por medio Con la pelota Carabajal Daniel Ederossi Atacan por los costados La tiene Y está Messi Buen disparo Gol 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 A esta distancia Si falla Fernando Hay que echarlo Este arquero No quisiera haber Arrancado El partido Marito Yo creo que Lo que no hubiese querido Es levantarse De la cama Esta mañana 4 a 1 En el marcador Mucha comodidad En el resultado Esta es una Paratonal Pasa cualquiera Pérez Que golazo Gol 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 Un gol Un gol que servirá Solo para la estadística De poco consuelo Para un equipo Que ya el partido Lo ha perdido De a ratos Es un gol Que llega tarde Poco premio Pero vaya Si han transpirado La camiseta Para conseguir Transpirado Y este gol De consolación Siempre vale Nuevamente Una pelota Al compañero Pero no regala Una Daniel Ederossi Van y tocan Y ¡El disparo! ¡Combasi! Uno más Y ya sobre el final Del partido Ya es muy grande La ventaja Y también la diferencia La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Esta puede ser buena Se queda la bocha En pies del rival Y con esto Se desactiva la alarma Neymar Giorgio Chiellini Se mete muy bien En la línea de pase Solo tiene a uno Para vencerla Tiene Y está ¡Gol! ¡Gol! Por si los goles eran suficientes Ahí tienen el tercero Nadie lo puede detener Este gol sin duda Reafirma el resultado Mario Parece que le hubiera pasado Un cambio por el segundo Sorprendente Que ante semejante repaso Y han dejado Que el partido llegue A su final Me sorprende De verdad Con la pelota Carvajal El árbitro Les está dejando Tres minutos Más por jugar ¡Gol! Que le saca El alfombro rojo Lejos se va La pelota Se va a terminar El partido En los próximos 60 segundos Ahí está Messi ¡Se va a animar! Ha estado Ha estado Sensacional El arquiro Atento Es que viene El córner Tiro de esquina Justo al corazón Del área Se metió Justo Imposible Así se le tiró También No se lo espera Para definir Luisito Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro Señala Cualquier lugar Es peligroso Si le tira Atento Que se viene Y está el gol 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 Y con esto El partido De Qué gran asistencia La que acaba De meter Pedisic Gol Ha llegado El gol Del empate Y el rival Tendrá Toca Y toca Por los costados Quieren buscar Un espacio Messi Gol El gol Que lo pone En ventaja Si señor Un gol Que lo pone En ventaja La tiene Y está Messi Bel disparo Gol 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 Esta es una Peatona El pase Pérez Que golazo Gol 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 Un gol Que servirá Solo Para la estadística Gol 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 Quintek Top En engage Gol L Gol Quintek Gracias por ver el video.